El objetivo del Día del Niño está destinado a la promoción de todos nuestros derechos. Todos los niños tenemos derecho a una buena alimentación. Nosotros tenemos derecho a jugar y a divertirnos. Todos los niños tenemos derecho a la salud. Todos los niños tenemos derecho a la identidad. Te llamas Sofía. Todos los niños tenemos derecho a la educación. A. B. C. Dario. Los niños tenemos derecho a vivir, a no ser asesinados ni maltratados y a vivir en buenas condiciones. Nosotros los niños tenemos derecho a la libre expresión. Todos los niños y niñas tienen derecho a tener una familia. Los niños tenemos derecho a la educación, a la identidad y a la libertad de expresión. Todos los niños y niñas tenemos derecho a tener una vivienda para protegernos y estar con nuestras familias. Nosotros los niños tenemos derecho a la familia. Nosotros los niños tenemos derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la identidad. Nosotros los niños tenemos derecho a la educación. Nosotros los niños tenemos derecho a la educación y a la identidad. Nosotros los niños tenemos derecho a la educación. Nosotros los niños tenemos derecho a la educación. Nosotros los niños tenemos derecho a la igualdad, ni importar raza, color o religión. Y también tenemos derecho a la educación. Nosotros los niños tenemos derecho a la educación. negro, ni nada de esas cosas. Los niños somos todos iguales, pero podemos jugar entre todos. Tenemos derecho a tener una casa, familia, que nos quiera mucho y chao.